Música Bienvenidos a Nueva Mujer, soy Gaby Bay. Hoy les presentaremos la segunda parte de la entrevista realizada a la abuela Margarita. Ella siembra y expande sus enseñanzas para ayudar a recuperar todos los rituales ancestrales y nuestra memoria celular de quienes somos. De sabiduría y poder, sus rituales son explosiones de energía y hacen muy bien a quienes lo presencian. Y cuando te mira a los ojos y te dice que somos sagrados, algo profundo se agita dentro de ti. Los invito a que nos acompañen a recordar más con la abuela Margarita en este video. Regresamos al programa Nueva Mujer con nuestra invitada especial, la abuela Margarita. En el anterior bloque, bueno, ustedes ya escucharon lo que habló acerca de nuestra sexualidad, de nuestros genitales que son sagrados y así como son sagrados todo nuestro templo, porque adentro habita el Dios que vive dentro de nuestro templo. Y pues no a cualquiera es estarle abriendo las puertas de nuestro templo. Si te consideras diosa, si te consideras ya un Dios y estás consagrando tu templo, pues también es saber elegir, saber con quién, que esté verdaderamente a tu nivel de conciencia en esa misma frecuencia vibratoria. Y la abuela nos va a hablar de esta parte de quiénes somos en verdad, que recordemos esa grandiosidad que tenemos dentro. Y abuela, compártanos por favor este poema que yo siempre le he escuchado, que lo he escuchado, me he leído tanto, que tiene unos simbolismos tan importantes ahí. ¿Cómo es que llega a su vida? ¿Desde hace cuántos años usted quedó así tan, pues tan atraída a este poema de Quetzalcóatl? Cuéntenos por favor. Bueno, por allá hace unos 40 años, alguien me, no sé ni quién me llevó, pues puedo decir, no me acuerdo quién, me llevó una hojita, unas hojitas. Y en esa hoja venían varios poemas, pero entre ellos venía el poema de Quetzalcóatl. Ese poema lo leí una vez, me gustó mucho, lo repetí, lo repetí, me lo aprendí de memoria y hasta le levanté melodía. Y en el campo que yo vivía me levantaba muy temprano antes de que saliera, cuando salía al cero como a las cinco de la mañana y me iba caminando hacia la montaña y cantaba mucho, cantaba el poema de Quetzalcóatl, lo repetía gritando. Y el poema habla sobre la dualidad, que sale la de bellos colores, que vuela, que tiene alas, y Coatz, pues la parte femenina de la madre tierra. Y es la dualidad. Y entonces, eso también, así como hablé, como hablamos de la parte masculina y femenina en un momento antes, así también me gusta ahorita hablar de este poema de Quetzalcóatl, que me llevó a vivir esa dualidad adentro de mí, y adentro de todas las formas de vida, y sobre todo de los seres humanos. Y va así, del rojo corazón de Quetzalcóatl brotó la flor de oro y la semilla, el dulce trino y la luz de la estrella en la frente de un pueblo. Nace el sol, humanidad, flor y pájaro en el centro vital del pensamiento. Está en el viento, es ala, es nube, agua que hace carne con el maíz, que es alcoa, mágico y cósmico es. Es joya, piedra preciosa que tiene inmerso la luz y los colores. Destellos del río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta, y la pirámide del conocimiento. Es el trueno que simbra los metales de su voz en la garganta de los pájaros y en la humanidad. Crece como árbol florido en la boca humana y en el pico de las aves. Es el vino del amor, delicia del calor de la mujer, tesoro y sosiego del guerrero, útero donde nace la vida. Quetzalcóatl, mágico y cósmico es. Entonces cuando no es solo el hombre mágico y cósmico, también la mujer. Somos mágicos y cósmicos. Y cuando tenemos hijitos se llaman quetzalcolitos. Entonces todos somos quetzalcóatl. Aquí quetzalcóatl no está hablando del uno y otro como gran espíritu, sino está hablando de los dos. Y ese poema, diríamos, pues me lo aprendí de memoria, me lo comí. Y siempre he pensado que toda la humanidad somos quetzalcóatl. Y entonces desde ahí, pues nacen muchos cantitos. No se crean que no va a ser este que voy a cantar. Pero nacen muchos cantitos refiriéndome, refiriéndonos a eso que somos. La totalidad. Pero no nomás un ser humano, sino todos. A esa pirámide del conocimiento. Pensamos que la pirámide del conocimiento la tienen los que saben mucho. O los que, bueno, los que se llaman maestros. O guías espirituales. Yo quiero decir, todos tenemos la sabiduría total divina adentro de nosotros. Y así, aunque este no lo tengo programado, pues yo sí los voy a cantar ahorita. No lo tengo pensado, ahorita me vino. Dice, buscando, buscando, yo nunca encontré. Buscando, buscando, yo nunca encontré. Ahora paré, lo que yo buscaba siempre he estado aquí, dentro, muy dentro de mí. Ahora paré, lo que yo buscaba siempre he estado aquí, dentro, muy dentro de mí. Y aquí está nuestro gran maestro. ¿Cuándo? Cuando unimos el poder de la mente y el poder de nuestro, después de nuestros genitales. ¿Por qué no? Ese potencial del pensamiento, con el cual solo podemos pensar. Y cuando solo podemos pensar y llegamos al poder, sin pasar por el corazón, podemos crear armas y muchas otras cosas que no nos sirven. Pero cuando este potencial maravilloso de la mente pasa por el corazón, creamos muchas cosas en favor de nosotros y de la humanidad. Y desde ahí, pues también, cantar este otro cantito que también me gusta mucho. ¿Qué dice? La energía del sol, de las galaxias. La energía de la tierra y la naturaleza. La energía en cada uno de los cuatro elementos es la misma energía que está en ti, que está en mí y en la humanidad. Es la misma energía que está en ti, que está en mí y en la humanidad. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si somos la misma energía. Y también la podemos cantar con esta otra palabrita. El ser del sol, de las galaxias. El ser de la tierra y la naturaleza. El ser en cada uno de los cuatro elementos. Es el mismo ser que está en ti, que está en mí y en la humanidad. Es el mismo ser que está en ti, que está en mí y en la humanidad. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si somos el mismo ser. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si somos el mismo ser. Y es lo más bonito. Porque me encuentro con seres humanos y ellos son lo mismo que yo. Pero aquí que estoy, donde las paredes que son de piedra, pues también le puede cantar a la piedra, que es el mismo que yo. ¿Y quién es más, quién es menos? Y la piedra no tiene competencia. Y los arbolitos tampoco. Y el montón de flores tampoco. Y así le puede uno cantar a la montaña. Mira, te encuentras una piedra grande como las piedrotas que están frente a Tapalpa, donde tenemos la danza de la tierra. Es una de las piedrotas. Ahí le cantamos. Y la piedrotota dice, pues, aunque yo estoy muy grandota, somos lo mismo. Este canto me encanta mucho. El podernos ver como ese ser adentro de nosotros. Es esa energía. A mí me encanta, pues, ahorita ya que se usa la física cuántica, que habla mucho de la energía. Me encanta, pues, por lo menos ya, uno ya puede decir tantito más, porque somos pura energía. Y es muy bonito. Y esta energía nos lleva a estar conectados permanentemente, siempre con todos, con el todo. Nada más es recordar, comprender, entender que así es para cada vez que vayamos creando entre todos la paz, la armonía, se acaben las guerras, porque eso es lo que queremos todos, vivir en el país. Que viva la paz. Que viva la paz. Dicen que no debemos decir guerra, porque es como si mandáramos el sonido. A lo mejor hay que quitar. Hay que poner la palabra paz. Hay que quitar esa palabrita de guerra. Y bueno, crear, crear. Todos nosotros somos creadores de la paz. Todos somos unidos. Y si a unos les afecta algo, a otros nos va a repercutir también considerablemente. Y abuela, con esto que nos compartes, estos cantos, ¿cómo te inspiras? De momento estás en la búsqueda de visión, o estás sembrando personas en la montaña, estás en tus rezos, en tu relajación, en tu meditación, viendo la luna, las estrellas en tu montaña, en tu casa. ¿Cómo salen estos cantos? Estos cantos salieron así, tan fácil como este de la energía del sol, es barriendo mi casa, junto a la mesa redonda que estaba. Y entonces ahí comencé yo, y comenzó el cantito, y no que a veces tengo que apuntarlo, porque luego se me van. Y bueno, no tengo grabadora, porque también a veces falta la grabadora rápido. ¿Le brota la espontaneidad, la imaginación? Por eso digo que los cantos se levantan solitos, ¿verdad? Entonces no necesariamente tenemos que estar clavados en la meditación, o en una caminata, en una ofrenda. En cualquier momento podemos estar escuchando también lo que necesita gritar nuestra alma, ¿no? Y ponerle una cantadita, una canción bonita. Una cantadita. No, no, pues así, así salen. ¡Qué padre, abuela! Y otra canción, ¿cómo le salió? Una barriendo ahí, ahí junto a la mesa. ¿Otras canciones dónde ha salido la inspiración? Bueno, otras han salido, por ejemplo, viniendo del, bueno, estaban viniendo de Machu Picchu a Yantitambo. Venían del tren y ahí nació otra que se llama Dulce Madre Tierra. Ah, sí, la conozco bien, está en su CD. Sí, sí. Entonces, y así salen. Y luego esa reunión de mujeres, la reunión de mujeres que también nos está hablando de queremos las mujeres, que los hombres quieren ser a veces más que uno. O las mujeres también luego nos metemos al feminismo y queremos ser más. Y entonces, pues hay una manera más. Ahora uso la palabra Dios porque es la que más entendemos como energía divina. Si no podía usar otras palabras, pero yo ando al público tengo que usar esas palabras. Sí, que sea entendible. Las mujeres somos Dios y los hombres Dios también. Las mujeres somos Dios y los hombres Dios también. Y ya me acordé y lo viviré. Yo disfrutaré y ya me acordé y lo disfrutaré. Porque eso sí depende de nosotros. Si queremos disfrutarlo, lo disfrutamos. Si queremos sufrirlo, lo sufrimos. Claro, el poder y la decisión está en...